Hola a todo mundo, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy vengo con un video que pregunté en Facebook si querían ver y muchísima gente dijo que sí El día de hoy vamos a hablar sobre correctores y como curo mis ojeras, me preguntan bastante como lo hago, sé que eso puede ser un poco problemático así que por eso quise hacer este video Y además de eso voy a juntarle mis 5 correctores favoritos actualmente y sí, espero que realmente les sirva y empecemos con el video No, el video empezó desde que empecé a hablar, el video empecemos con... empecemos con... empecemos con esta vaina Primero hablemos de que busco yo personalmente un corrector, que es lo que me gusta, me gusta que sea de cobertura completa verdad Yo no tengo ojeras sutiles verdad y creo que prefiero un producto que sea muy muy concentrado y que con poca cantidad pueda reparar cualquier cosa a tener que estar construyendo y construyendo capas de producto Sin embargo también odio los productos que son muy tensos verdad y que son demasiado pesados porque los siento cuando los tengo puestos y no me gusta porque los uso a diario Entonces si ustedes se fijan verdad es un poco contradictorio lo que hago con un corrector Sin embargo he encontrado que las fórmulas que son muy cremosas, líquidas y que tienen mucho pigmento concentrado logran darme lo que busco Que es una cobertura que se siente ligera pero no es nada ligera verdad sino que él con tanto pigmento concentrado pues cubre cualquier cosa que querrás cubrir Voy a hablarles de mis 5 favoritos hasta ahora, saquemos del camino el que ya es obvio, es el de MAC, es el Pro Longwear Concealer Es el que se ve así, que viene con su propio empaquecito, ese es el segundo que estoy utilizando ya Así que es muy muy bueno, es de larga duración, es súper liviano, es súper pigmentado y definitivamente creo que es un buen corrector No me gusta el empaque que es de vidrio verdad, siento que eso lo hace un poco frágil, ya he hablado en muchísimas ocasiones, no voy a extender Es muy muy bueno, mi color es NC42 El siguiente es el Revlon Full Ready Concealer, este corrector que está aquí es en forma de barra como pueden ver Tiene una forma de como de un lipstick verdad, ni más ni menos y el producto es súper cremoso, la cobertura es completa Es cuando lo pones, definitivamente sentís que lo tenés puesto pero no es molesto verdad, no es increíblemente pesado El único problema con este corrector es que tiene partículas de brillo que yo puedo notar Muchas personas dicen que no las notan ni en la base, ni en el corrector, ni en el cuerpo, ni en nada Pero yo las puedo notar, yo las puedo ver y mi condición no está tranquila cuando lo utilizo Es perfecto para tu ceja verdad, para darle forma a tus cejas Y también para esta área es súper buenísimo, créanme que yo lo utilizo y me encanta utilizarlo Sin embargo ese brillo es el que me... Pero es muy muy bueno, si a vos no te importa, definitivamente creo que es un muy muy buen corrector El siguiente es uno tan barato que ni siquiera, no sé ni siquiera cómo pasó que esto tan barato sea tan bueno Es de LA Girl, es el Pro Conceal HD High Definition Concealer Nombre largo para un tubito pequeñito Es súper súper buenísimo verdad Tiene ese aplicador que no me encanta porque no lo hace muy sanitario que digamos Siento que para cubrir lo mismo que los otros, ocupo un poquitito más de este producto Pero es poca la diferencia verdad Tengo que mencionarlo porque yo lo he notado pero es muy poca la diferencia Es este que está acá y no sé si podéis ver la cobertura Es súper 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 buena No estamos hablando de cobertura ligera bajo ninguna circunstancia Yo diría que es de media completa para este verdad En comparación con los demás que definitivamente es completa Lo que yo hago es que lo pongo en esta área y luego dejo que repose unos segunditos Para que se oxide un poco y se ponga un poquito más denso Y entonces luego sigo empacando Así logro que cualquier producto que me interese pues tenga esa capacidad de cubrir más Me gusta muchísimo el precio ¿Cómo competir contra él? Muy 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 bueno Vamos a Maybelline Maybelline sacó este corrector desde hace algunos años Del que yo he estado enamorada por tanto tiempo ya Dejé de utilizarlo durante algún tiempo y nuevamente volví a él Es el Mineral Power Natural Perfecting Concealer Este viene con un aplicador tipo gloss Nuevamente estamos hablando de muy buena cobertura Mi color es late No sé si se fijan ¡Ah! Es hermoso Si se fijan cómo cubre de bien Un poquito cubre gran área Me gusta muchísimo Se siente bastante ligero No se siente aceitoso bajo ninguna circunstancia Detesto sus correctores que tienen una base muy aceitosa Me encanta El único problemita con este es que si te vas a tomar fotografía Este va a aparecer Porque definitivamente va a aparecer Sin embargo para diario es increíble Si no estás a tomar foto Dale viaje La verdad es que es súper súper bueno Y me encanta Y finalmente Durante algún tiempo estuve escuchando de él en YouTube Y no me atreví a comprarlo Porque no sé La verdad es que estaba bastante cómoda con los correctores que tenía hace el momento Sin embargo Se acabó el corrector que estaba utilizando Y fui a buscar que podía comprar Lo recordé Lo probé y lo amé Detesto la selección de colores Porque siento que no es tan buena Bueno no es que no sea tan buena Es que para mí no hay Y eso Me hace pensar que no es buena Utilizo el CW07 Que es el color tan Que me queda oscuro Sin embargo lo mezclo con el de Maybelline Y hago el color perfecto para mí Se siente ligero No se pliegan verdad Me gusta muchísimo Y si te lo recomiendo Creo que por el precio El empaque también es práctico Yo no amo este tipo de empaque Pero para uso personal Súper súper bueno Me encanta Y estos son mis 5 correctores favoritos Pasemos a ver Cómo los aplico Bien Este es mi rostro Cero maquillaje Entonces Si ustedes se fijan Esta área Pues como yo les he mencionado anteriormente Tiene bastante pigmentación Entonces es por eso Que yo necesito neutralizarla Además de la pigmentación Otro de mis problemas es que yo tengo Esta piel bastante como texturizadita Entonces si ustedes se fijan Tengo arrugas ¿Verdad? Eso es Es Tengo arrugas Son hereditarias No son por edad ¿Verdad? Pero sí Entonces con esas son las cosas Con las que yo peleo No tengo bolsitas Sin embargo Voy a explicarles más o menos Que tienen que hacer de diferente Las que sí tienen bolsitas Continuemos Tengo que preparar el área Esta área del rostro Es probablemente La menos hidratada Entonces hay que hidratarla Para prepararla Para que el producto Que apliquemos encima Corra de manera Fácil ¿Verdad? Se aplique fácilmente Y hay menos probabilidad De que se formen pliegues Que yo me tengo que cuidar Muchísimo de los pliegues Por mi problema Por esa área tan texturizada Que tengo allí Y pueden utilizar Diversos productos Para hacerlo ¿Verdad? Pueden utilizar Una crema de ojos Hidratante ¿Verdad? Que es lo que yo estoy Utilizando actualmente Ahorita estoy utilizando Esta de Dior Es una muestra ¿Verdad? Que no sé todavía Como que pienso de ella Pero esta es la que estoy Usando actualmente También pueden utilizar Un primer de rostro El que ustedes ponen En todo su rostro Lo pueden aplicar acá Que como son productos Generalmente siliconados Pues hacen que cualquier producto Que apliques encima Pues se resbalen muy bien Y si tienes problemas De pliegues También podrías utilizar Un primer de sombras Normal Lo aplicas acá En esta área Y eso ayudará A que no se te formen pliegues Así que Buen tip Voy a empezar Con mi crema de ojos Los correctores Que voy a utilizar Van a ser estos Que están acá Este es el de NYX El HD Phyrogenic Concealer Y este es el de Maybelline Mineral Natural Perfecting Concealer El de NYX Es más oscuro Que el de Maybelline Por eso es que voy a utilizar Ambos Y los voy a mezclar Y pues básicamente Aplico uno primero Y el otro después Y los aplico Exactamente Sobre mi ojera Así como pueden ver Y una vez aplicado Para difuminar Lo pueden utilizar Diversos métodos Pueden utilizar La esponjita tradicional Verdad Estoy segura Que funcionará Bastante bien Mi herramienta favorita Es la Beauty Blender Actualmente Y también pueden utilizar El dedo Verdad Así que Siéntanse libres De utilizar Lo que quieran Yo voy a utilizar Esta esponja En este lado Y la Beauty Blender En el otro Solamente para que Puedan verlo Bien El secreto aquí Ahora es Presionar La esponjita Y dar toquecitos E irse a esta esquina Que está acá Y luego A esta que está acá Luego yo Bajo hasta la nariz Y difumino Y difumino Y difumino Toquecitos Incluso voy sobre Mi párpado A toquecitos Y luego Voy a ir con Mi Beauty Blender En la otra Y voy hasta acá Nuevamente Y me preocupo Por difuminar Todo Y voy incluso Un poco En el centro De mi nariz Frente Y demás Y bien Así se ve Esto terminado Entonces ahora Voy nuevamente Con el claro Verdad El de Maybelline Para iluminar No es una plaza La que estoy aplicando Porque este corrector Es bastante ligero Así que Por eso me gusta Y esto Tienen que hacerlo Especialmente Si tienes bolsitas Si vas a aplicar El corrector Justo donde La bolsita inicia Que es donde Se hace la sombra Y la ilumina bien Esa bolsita Se va a ver Menos evidente Porque Lo que estás haciendo Es eliminando El efecto de la sombra Y presiono Presiono Me interesa mucho Esta área Que está acá Y esta que está acá Que ahí No haya absolutamente Nada de pigmentación Porque a veces Corregimos bastante bien acá Pero nos olvidamos De esta esquina Y de esta esquina Y esa es la evidencia De que Andamos Corrector Y es hora de hacer Todo esto con polvo Voy a utilizar El Banana Powder De Ben & I Y voy a tomar Mi Setting Brush De Real Techniques Pueden utilizar La misma esponja Si quieren Verdad Y voy a empezar A colocarlo Siempre a toquecitos No estoy moviendo Nada de su lugar Eso concentra Eso concentra El pigmento Y todo el asunto Verdad Ustedes de aquí Pueden partir Con Su polvo Compacto Verdad Que es lo que yo haré Si planean Utilizar base líquida Háganlo Antes de hacer Todo esto Que les acabo De mostrar Es el Nearly Naked Y solamente Voy a ir al perímetro De mi rostro Voy a aplicar Mi polvo Acá Porque ya tengo Allí mi Bent Night Powder Y no quiero Eliminarlo Y bien Eso es todo Lo que tenía Que decirles Para las que se preguntan Sobre mi accesorio Que por cierto Me encanta Estoy como que Obsesionada Y alguna Quiero obtenerlo Le voy a dejar En la cajita De información Los links Para que puedan Contactarme Verdad Y por ahí Yo les explico Más al respecto Y Sí Mil 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 gracias Por ver Mil gracias Por solicitar Este video Y nos vemos En la próxima Bye Chau